Casi este, pero que es lo que pasa, mi hermanito, que lo veo como apagado Sicario, lo que pasa es que he visto pilas de pana que se me han virado La traición, tu sabes Casi este, pero tranquilo, que usted tuvo ese momento en lo cual usted se metió Ahora usted lo que tiene es que ponerse pa' eso otra vez, ve Casi este, la calle Me lo hicieron choque, ya tengo puerta en la careta Voy a comprar mi caudo y mi pereta Pa'l que me reta, amo le envío corneta En este planeta la misión no se completa Ya no pago rento, estoy parado en 30 Todos los meses del cosito en mi cuenta La floja, la movida, la cosa se puso lenta Ya tengo lo mío, yo no sé con quién tú cuentas Vengo en mi familia, asumo mi compromiso No pierdo mi tiempo, mi vida la organizo Bloqueo al paso, alguien no pida permiso Tengo mis crianza, mi casa la superviso Mujeres mentirosas, gente envidiosa Muchos fariseos, bocas venenosas Cuida tus palabras, no sabes con quién tú rosas Tengo conexiones con la gente poderosa Cuando salgo me presino, pienso en el destino Amo la familia, cuido a los vecinos Siempre pendiente del tío y los sobrinos En todo terreno prego, limpio mi camino Todos quieren lo prohibido, no tengo partido Muchos quisieran que sea su prometido Difícil de vencerme, el amor no me ha vencido He tenido el privilegio con acceso compartido Cuando me juqueo, me ativo pa'l joseo Nadie pa'l zoológico, nadie pa'l museo Yo lo noqueo, medalliste coliseo A Dios le pido que me cumpla mi deseo Que se vaya la tristeza, que venga la riqueza Porque algún día yo salgo de la pobreza Nací con pureza, tengo fortaleza No ando en gente, no lo coja de sorpresa No soy de segunda, soy de primera Mera, mera, mera No soy de segunda, soy de primera Mera, mera, mera No soy de segunda, soy de primera Mera, mera, mera No soy de segunda, soy de primera Mera, mera, mera Soy una pero con visión que nació con la virtud Rompo la tarima, yo canto con actitud Aprovechando mientras tengas juventud El que me sirve yo le sirvo con gratitud Porque no soy un profeta, yo monto la neta Barrio Calentón, Boca Chica y la Caleta Te ejecutamos con cerrullo y cereta Están ejecutando agentes de la secreta Notamos en Francia, ¿por qué tanta arrogancia? Administrando, pa' que suba la ganancia Listo con elegancia, te gusta mi fragancia A la distancia, el enemigo en vigilancia Ahora tengo nueva vida, soy otra persona Todos me saludan cuando ando por la zona Me voy en una si la vuelta se corona Hago mi fiesta cuando patrocina la patrona No soy de segunda, soy de primera Mera, mera, mera No soy de segunda, soy de primera Mera, mera, mera No soy de segunda, soy de primera Mera, mera, mera No soy de segunda, soy de primera Mera, mera, mera Las siete,よ... Don Melito Tigere Yucayo A Calentón, en la casa Esto es rap, reventando la calle, los callejones, los barrios calentones, Yahuana, la nueva versión, Villadual, Cholo, Alcarrizo, Chino Blachi, Guay, Guachupita, y gente de los frailes, La Caleta, Toca Chica, el Habano, que es lo que es, el Magisteria, Chelo Sha, Mudo Karen, y esos presos, los menores de la Faustosera, Rocky Talky, Ey, Loquillo, que es lo que es, cuando vienen pa' la calle, La Mansión X, Manga y DJ Sonido. 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 Gracias.